En realidad todas las navidades fueron lindas y fueron buenas y muy divertidas pero yo era chico, tendría aproximadamente unos 12 años, por ahí 11, 12 años y siempre festejábamos la navidad en la casa de mis abuelos en la casa de unos abuelos una fiesta y en la casa de otros otra tocó la casa de la nona y el nono, ir a pasarlo con ellos, con toda la familia y bueno, por supuesto vino el brindis, toda la historia después del brindis salíamos a la calle y todo el mundo tomaba el copón y brindaban unos pedos se agarraban, yo no porque era muy chiquito, pero lo veía como en el estado que estaban todos y era el momento de tirar fuegos artificiales, cohetes, toda la pirotecnia vi por haber cosa que agradezco que hoy no es tan así, que los papás cuidan muy bien a sus hijos bueno, mi mamá obviamente no sabía nada, yo había comprado uno de esos tres tiros ¿viste? que tiran tres tiros al aire y mi hermano, que era muy chiquitito, porque aunque ustedes no lo crean yo le llevo casi nueve años a Fernando, se empacó que lo quería tirar él lo agarro yo y le digo, mira, yo te voy a enseñar como se tira, después lo tiran vos mentira porque no había más, era solo ese tiro, esos tres tiros y nada más bueno, lo agarro yo, los tres tiros, lo enciendo con tan mala leche que me explota en la mano a salir, huir al hospital, bueno, y después ya se imaginan, ¿no? las navidades para mí son muy lindas y muy bonitas recuerdo navidades maravillosas con toda mi familia, primos, mis padres, mis abuelos todos juntos hubieron unas navidades que eran un poco tristes para nosotros porque más allá de lo que puedan creer todos, toda la gente en un momento de mi vida, yo la pasé difícil con mis padres porque mis padres estaban en una buena posición y habían perdido económicamente absolutamente casi todo y la verdad que mamá no tenía plata para comprarme un regalo de navidad esta es la verdad y entonces, bueno, yo quería un juego de magia y le había pedido a Papá Noel un juego de magia y siempre fui mago, ¿viste? siempre me encantó hacer cosas y crear y, este, bueno, mi primo César que tiene cinco años más que yo le dio la plata a mi mamá para que Papá Noel me pudiera traer el juego de magia